Otra noche que promete ser igual de cruel para mi corazón Una más que pasaré sin escuchar tu voz Otra dosis de agonía yo sin encontrar alguna solución Todo me recuerda a ti en esta habitación Esta casa que ha vivido en carne propia nuestro amor Cada cuadro que pusimos el jarrón junto al sillón Las caricias que nos dimos antes de decir adiós Y esta foto en la primera de los dos No sabes cómo duele la vida No sabes cómo duele el cuadro Yo sé que ni siquiera imagina el daño que me hace yo mi amor No sabes cómo duele perderte No sabes cómo duele aceptar Que para mi suerte olvidarte Y no tengo valor para empezar Otra noche que promete ser igual de cruel para mi corazón Una más que pasaré sin escuchar tu voz Esta casa que ha vivido en carne propia nuestro amor Cada cuadro que pusimos el jarrón junto al sillón Las caricias que nos dimos antes de decir adiós Y esta foto en la primera de los dos No sabes cómo duele la vida No sabes cómo duele la vida No sabes cómo duele tu adiós Yo sé que ni siquiera imagina el daño que me hace yo mi amor No sabes cómo duele la vida No sabes cómo duele perderte No sabes cómo duele aceptar Que para mi suerte olvidarte Y no tengo valor para empezar Huele, huele, huele T Inverte Cómo duele la vida Huele, huele, huele No sabes cómo arde tu partida Tengo el alma destruida por no tenerte Duele, duele, como duele la vida duele No soy nada sin verte, me duele perderte, ay como duele Duele, duele, como duele la vida duele Otra noche de agonía por no tenerte y saber que no eres mía Como duele, tu no te imaginas como duele, tu no sabes Tu no sabes como duele perderte, tu no sabes lo que es vivir sin verte Como duele, tu no te imaginas como duele, tu no sabes No soy nada sin tu amor, sin escuchar tu voz, pobre de mi corazón Duele, tu partida, como duele, tu no te imaginas Duele, vida mía, como duele, no sabes como duele la vida